Movida aquí, tocándola al tambor, hizo guitarra solo a él, pisoñaba, chaval, parecía una orquesta entera, tío. Un tío que hay por aquí, es muy guay. ¿Cómo se llama el tío este? ¿Este? Era un australiano, era en Byron Bay, era en Australia. Es que sé que hay uno por aquí, que... No sé cómo se llamaba, de la calle, era. No sé cómo se llamaba, de la calle, era. No sé cómo se llamaba. No sé cómo se llamaba, de la calle, era. No sé cómo se llamaba. No sé cómo se llamaba. No sé cómo se llamaba. ¿El sol? ¿El I menor? Sería todo abierto. Si veas en un pito tampoco. Me enteré es como una guitarra.